Chicos, hoy os voy a enseñar cómo coger a un conejo, ¿vale? Lo primero que tenéis que hacer, bueno, os voy a enseñar mi manera de cogerlo. Como veis, esta es Bruna, que es mi coneja. Bueno, lo primero que tenéis que hacer es cogerle aquí. De donde está la barriga, poned las dos manos. Y la juntáis, la cogéis aquí. Luego, le tendréis que agarrar de las patitas así. La juntáis y ya está. Bueno, puede que si haces así, se ponga nerviosa y se puede escapar. O se intente escapar, pero si lo coge para arriba y para ti y la barra fuerte, puede más que no se escape. Bueno, mirad. Mirad. Este conejito. Conejita. Bueno. Como veis, está aquí. Tranquilita. Muy tranquila. Si queréis más vídeos, tendréis que suscribiros y... Vamos, si queréis suscribiros, os suscribáis. Y si queréis darle a like. No es obligatorio nada de esas dos cosas. Es solo si queréis. Eh, bueno. Solo suscribíos si queréis. Nada más. Y bueno, hasta la próxima. Bruna huele la cámara.